Hola, buenos días. Mi nombre es Pedro Ajuria Guerra. Soy fotógrafo de Bilbao, de España. Es un placer volver a estar nominado en un concurso en la plataforma Agora, esta vez en el concurso de reflejos. Corresponde a un reflejo en la ciudad de los Artes y las Ciencias de Valencia. Un saludo, muchas gracias y nos vemos en la final.